¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos a Cocina y Decora con Brian, después de casi un año, ¿verdad? No me voy a exagerar, pero después de tanto, de tanto tiempo vamos a empezar a estar grabando, mi gente, discúlpeme. Hemos estado muy, muy ocupados, lo que es cuestión del trabajo, ¿verdad, Chris? Y hemos estado haciendo muchas cosas fuera de lo que estamos haciendo ahora mismo, que son los videos. Y desafortunadamente no hemos tenido tiempo, pero poquito a poco vamos a estar con ustedes. Entonces, yo les quiero enseñar el proyecto más grande que yo voy a estar teniendo hasta el sol de hoy, que es nuestra salita. Les estoy presentando mi sala. Aquí está, actualmente, pues como está, no tiene nada de malo. A mí me encanta el color. Miren, esto es un colorcito como verdecito. No sé qué color es, ¿verdad? Pero si vino con la casa, ¿so? Lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar remodelándola en el sentido. Vamos a darle un poquito de cariño, vamos a darle un poquito de color. Y el color que a mí me encanta, pues el blanco. O sea, vamos a estar dándole un colorcito blanco a nuestras paredes, pues porque esta sala es un espacio muy pequeño. Y nosotros queremos que se vea grande. So, quiero que vean alrededor. Todo está para mí perfecto. A mí me encanta. Ahora tenemos las que son decoraciones con tonos azules, tonos muy, este, muy, no sé, cálidos. No sé cómo ustedes le llaman. Actualmente tenemos cosas que son de Halloween, cosas que ya teníamos. Pero ya tú sabes, mientras tanto, pues vamos a estar empezando de aquí a allá. No podemos estar comprando nada porque estoy pelado, no tengo dinero. So, pues por eso vamos reusando las cosas que ya hemos tenido. So, quiero que vean. Les estoy haciendo este videíto porque yo quiero que ustedes me ayuden en el proceso. Obviamente, yo lo voy a hacer como a mí me guste. Pero si ustedes me dan ideas, aquí abajito ustedes pueden inscribir, mira, tú puedes hacer esto, hazte lo otro. Mira, yo puedo buscar ideas y a lo mejor me gusten, ¿está bien? So, yo les quiero enseñar unas cositas. No sé si se acuerdan, nosotros habíamos hecho estos bordecitos. Y estos cuadros están fenomenales, están bellos. Pero, como yo quiero poner las cosas más claras, eso obviamente yo los voy a guardar. Y nuevamente en el futuro, pues cuando yo me aburra, porque yo me aburro como en dos meses, ¿verdad, cari? Yo los puedo poner. Quiero que ustedes vean las alfombras. La alfombra es una alfombra hermosa. Estás la pueden conseguir en Homesense, cosas así. Pero yo las necesito un poco más claras. Y las quiero expandir un poco más grandes. Obviamente, vemos aquí los cojines porque son colores que ya yo tenía. Estos vinieron con los muebles. Y ya yo tengo otros cojines que les vamos a poner. So, yo lo que voy a estar haciendo, a mí me encantan los cojines. Yo compro los cojines y se los voy cambiando según la temporada, según lo que sea. Yo los cambio. ¡Solido! Entonces, nada, mi gente, yo lo que quiero es que ustedes vean alrededor. Porque ahora vamos a empezar a estar lo que es pintando. Nuevamente, si ustedes tienen alguna ideita para que son lo que yo pondría aquí. ¿Cómo se llama esto? En medio, dentro de estos cuadros que ya yo había hecho con maderita. Ustedes me pueden dejar aquí abajito. Mira, tenemos aquí el Fireplace, que también quisiera una idea. Yo tengo la idea de poner como un cuadro aquí. Yo quería poner un televisor, pero como que no sé si ponerlo. O sea, a lo mejor pondría un cuadro, porque anteriormente yo tenía unos espejos. Pero con el Fireplace, pues no me funciona. Entonces, para que hace frío. Si a ustedes les encantan este Fireplace, yo les puedo dejarla abajito. Donde yo las conseguí, las conseguí en Walmart. Yo creo que fue por menos de $400. Y esto es un Fireplace, pero mira, es un heater. Ahora, para el invierno, si no tienes tanto heater en tu casa, mira, esto funciona. Es bien lindo. Y mira que hermoso, hermoso se ve. Viene con todo, viene con todo. Nada, mi gente. Nuevamente estamos en Cocina y Decora con Brian. En TikTok, en Facebook, en YouTube. Ustedes me pueden encontrar por Cocina y Decora con Brian. Recuerden, tenemos videos de diseño para la casa, sumamente barato. Tenemos comida, tenemos recetas. Nada, mi gente. Y muchas gracias por todo. Nuevamente, discúlpenme por estar desaparecidos. Pero esto es un update de lo que vamos a estar haciendo próximamente. Recuerden, si tienen alguna ideita de cómo yo puedo poner las cositas, mira. Déjenme saber, porque yo no soy un experto. Ustedes me ayudan, yo los ayudo también. So, ¿quiere enseñarles una cosita más? Tengo aquí lo que es nuestra, el living room. No, esto no es, ¿cómo se llama? Tiny room. Tenemos aquí lo que es el dining room. Quiero enseñarles. So, aquí tenemos esta mesa que ya yo la tenía hace tiempo. Pero, como el espacio no me lo permite, no me gusta. Yo quiero poner una cuadrada o rectangular. Y aquí, pues yo quería poner algo que tampoco sé. Si tú tienes alguna ideita, mira, déjame saber para qué ponerla aquí. Yo tengo una ideita con una cosa así bien grande, pero en verdad no sé. Porque a mí no me gusta estar haciéndole muchos boquetes a las paredes. Yo no como nervioso. Se va a caer la casa. Así soy yo. Yo soy bien show. So, nada más. Quería enseñarles. Quiero enseñarles el reguero que hay. Pero miren, esos son los cabinetes. También eso va en remodelamiento en el futuro. No por ahora. Yo los quiero poner un colorcito, no sé si es blanco o otro color más clarito. No les quiero decir el colorcito. Pero todo, todo lo quiero arreglar poquito a poco. Nada, mi gente. Y nuevamente, les quiero agradecer por todo el cariño y por todo. Y cualquier cosita, miren, escríbanme aquí abajito si ustedes tienen alguna ideita o si ustedes quieren alguna sugerencia. Si yo puedo, yo los puedo ayudar. Estamos en Cocina y Decora con Brian y esto es el comienzo, ¿verdad, Chris? El comienzo de lo que es mi aposento, mi casa. Los quiero mucho y hasta luego. Piché.